Y hemos escuchado historias insólitas de lo que los argentinos somos capaces de hacer por nuestro fanatismo futbolero, pero en este caso hay una confesión fuera de la ley, Marina. Sí, está fuera de la ley en todas las posibilidades de esto. Vamos a hacer lo siguiente. Primero escuchemos esto que pasó al aire en Metro y Medio. El programa que tiene Sebastián Wanreich estaba en comunicación con Guillermo Andino hablando de su fanatismo por Racing y él contó esta historia de cómo ese fanatismo lo llevó incluso a elegir la fecha en la que iba a nacer una de sus hijas. Escuchemos. El 6. Yo arreglé con el obstetra, con el doctor Rambo, para ver si podríamos adelantar el parto que naciera el 4. Y él me dijo, él no entendía nada de fútbol, pero como tenía un torneo de golf el lunes 6, me dice, por mí no hay problema, mejor. Y adelantamos para el 4. Entonces, lo que pasa es que Caro tuvo un trabajo de parto de 10 horas y yo dije, uy, mamita, si metí la pata me mato. Bueno, finalmente nació Sophie el 4 de noviembre, el día del gol del chango al Celtic en Montevideo, pero recién le conté a Caro, 8 años después, o sea, nació Becky y le dije, como Becky nació, viste, salió escupida, fue una cosa totalmente distinta, viste. Llegamos a la clínica y rápidamente nació, porque Caro había quedado mal realmente por esta cosita mía de arreglar con el obstetra, que le dije, bueno, amor, ahora te debo contar algo, ya que estamos felices, ya que estamos felices, y casi me mató. Me dice, no te puedo creer. No, estás al límite, estás al límite, estás al límite. Estás al límite, pero bueno, lo junté al chango y a Sophie y... Bien, lo juntó finalmente a su ídolo con, yo no quiero decir el nombre de la lena más allá de la mayoría de edad, porque involucra a esta cuestión, ¿no? ¿Cómo? La nombró él. Sí, la nombró él, bueno, pero vamos a tratar de tener los cuidados que no tuvo Guillermo Amino. Sí, no, Guarra, estás al límite, estás al límite, al límite de la legalidad, ¿no? No, al límite, al límite, al límite de la legalidad, ¿no? No, al límite, al límite, al límite de la legalidad, ¿no? Claro, te diría, el límite, ya es el punto, le dejamos muy atrás. Sí, exactamente. ¿Por qué? Bueno, básicamente por varias cuestiones en este punto. Hay una ley sancionada después que habla de parto humanizado, pero también, digo, que esto quiere decir que las mujeres tenemos derecho a conocer y a ser informadas de todo lo que va a ocurrir durante el parto. Lo llamativo de esto que pasó con Guillermo Andino, yo hablé con Guillermo Andino y quiero contar lo que me dijo al respecto de todo esto, pero ¿por qué se arma tanto revuelo con esto y por qué se responde tan masivamente? Porque muchas mujeres que fueron madres han vivido situaciones en las que se manipula su fecha de parto por motivos que no tienen que ver con su salud o en las que no se respetan los deseos y las distintas cosas que van pidiendo en ese momento que es el momento de parir. Por eso se tuvo que sancionar una ley de parto humanizado. Esto además es violencia obstétrica, exactamente, así de concreto, el médico diciéndole yo tengo un torneo de golf, el 6, algo tan... Lo pone al médico en una situación aún peor que él, él se pone en una situación mala y al médico lo pone en una situación peor. Y hay un dato fundamental de todo esto que es, en el relato de Guillermo Andino, su esposa no tenía datos sobre esto. Yo hoy lo llamé a Guillermo Andino y él dijo que iba a hacer las aclaraciones pertinentes, digamos, a medida que esto avanzara, estaba como un poco nervioso diciendo, me estaba haciendo el canchero. Esto dijo que básicamente tenían que elegir cuándo nacía entre el 3 y el 6 y que él propuso que fuera el 4 por esto, que primero me dijo que se lo había contado un mes después, después me dijo que no, que él lo dijo en el momento, pero que Carolina como que no lo registró, que la parte de que ella no lo había sabido era falsa, que decidieron que fuera el 4 porque era un fin de semana. A ver, muchas personas, digamos, tanto varones como mujeres que hayan estado en esa situación de un parto que se tiene que planificar, y en el caso él dice que se tuvo que planificar porque ella estaba pasada de fecha y estaba con presión alta, que no es que lo adelantaron para esta fecha, puede pasar que digan, no, para el 13 o el 14. Pero no es por parto natural, es raro que haya tenido presión alta y que pasa de fecha y que haya sido por parto natural. Eso es lo que él dijo, ellos venían de alguna otra situación. Eso es lo que él dice, eso es su respuesta. Quiero hacer un pequeño paréntesis con esto. Incluso si es verdad y esta es la respuesta, contar esto a modo de chiste es además una violación de esa ley, de la ley 26.959 que tiene que ver con la violencia obstétrica. Hay dos periodistas tomándose en chiste algo que un montón de mujeres viven al momento de parir. Digo, así de concreto. Una responsabilidad de los obstétricos también, ¿no? No, absolutamente, pero digo, incluso si es mentira, Nico, las dos personas que están participando de esto al aire metieron la pata.